Fin y vuelta a empezar Bautizando mis daños de absoluta fe Ilusión quizás Más con un principio que defenderé Porque apuesto en los dos Es bellísimo así Junto, aparte y aquí Escúchame Puede ser que sea yo La ocasión en la vida que nadie te dio Y más aún Yo seré la certeza que requieres tú Es probable que Desde que me enamoré Todo apuesta en los dos Probémoslo Deja tu pasado a mis pies y lo mejor llévate En el presente borra Las palabras de quien no te ama y jura que sí No es suficiente No es suficiente y deja que te mire un poco más En mil batallas En mil batallas sé Perfecto así Con tu forma de reír Punto, aparte y aquí Escúchame Deja tu pasado a mis pies Lo siento bajo mi piel En mi presente Media vida es mucho por quien Te quiere y te diré sí Y así será siempre Y así será siempre Y déjame admirarte Una vez más Fuera pudor es Comprite de mis reacciones Tú Bellísimo así Yo soy transparente Yo soy transparente Lo sé Cuando te hablo me ves Casi indecente Canto susurrando por ti Resuelas dentro de mí Así 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 Pero potente Y déjame mirarte Un poco más En mil batallas sé Que me revolucionarás Bellísimo así Bellísimo así Oh no, me jisimo